¡Adiós! Se volaron para otro lado Si, si, yo te estaba viendo Ustedes querían que firmen la patrulla de Chip ¿Van a parar o no? ¿Van a parar o no? ¿Van a parar o no van a avanzar? Si no, ya bajaron Yo no tengo la volta No tengo la programación ¿Van a parar o no? ¿Van a parar o no? ¿Van a parar o no? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las bandidas? Seguro que están las bandidas Arriba en el segundo piso Sí, en el tercer piso Nosotros estamos en la plaza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, y por ejemplo ¿Es todo de nación? No, no ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el juez que se mandaron de casicería Que ahora está en Miami, creo ¿Cómo era el juez? Que se vino por Chevalier Ah, Pelufo Pelufo No, está en México En México La intriga de él era ¿Cómo podíamos hacer tantas cosas? Nosotros y ellos de Uruguay no mandaban nada La respuesta mía fue la siguiente 90% aporte argentino 10% voluntad uruguaya Y se sigue manteniendo Se sigue manteniendo Y eso Eso es lo que nos Que nos reconozcan Pueblos argentinos Nos sigamos conociendo de esta manera Y sobre todo Cada autoridad Que vamos Llegando Se preocupa Por Por lo que hacemos nosotros Por ejemplo Ya en la plaza Bolivia es la otra Nosotros empezamos con esto La alemana es la otra Y ya La de Ucrania Es la otra que viene Porque Sí, hola Eh 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 Con la unión de entidades Tiene que sabe que lo tiene que apagar No me haga pasar de bien No, pero si Yo quiero que las cosas estén bien cuando llegamos Jajajajaj No hay otra No hay otra No hay otra Bueno, la alemana Y o sea que esto Queremos que se llame El Paseo de las Naciones Y nosotros estamos integrados a la unión de colectividades extranjeras No somos No somos Un grupito solo Ahora Y hoy justamente Se refleja Creo que es la cuarta quinta Cuarto quinta aniversario de la De la unión de entidades extranjeras Que hacemos a la feria de las colectividades Señores Sigamos A divulgar ahora Muy bien Estaba apurado porque tenia que atenderla Atendé, atendé, atendé Claro, eh